...de la Policía Nacional y nosotros, como la institución es una sola y tiene un dinamismo diario, como bien apuntar a nuestro señor subjefe, General Utrecht, la Policía continúa día a día, las posiciones son psíquicas. Hoy estamos a disposición, como su alterno designado, de nuestro mayor general Nelson de Nero Varedo, a prestar las posiciones que él entienda como coronel de la Policía Nacional. Quiero acotar mi agradecimiento.